Lo que vamos a hacer es, a ver, el equipo número uno va a tener que hacer algo, el equipo dos y tres observa Después, el equipo dos va a hacer algo y los otros dos observamos El equipo uno, el equipo tres, hace algo y los otros dos observamos Bueno, no sé qué pasa con los dos, con el sitio tarea distinta Entonces, le pido a los equipos dos, tres, seis, siete, seis, siete Seguimos los que van a observar Todos los unos, vengo para acá, vamos a hacer tiempo Vuelvo a pedir, silencio, observamos Observar con buenos ojos, es decir, observar Es algo que es un juego, creo que sea un juego, no se lo armaba Es algo célebre lo que están haciendo y lo que el director no lo baja Va a ser imposible, lo tiene que ser como una tarea de especies Lo que van a hacer, número uno, parece un concurso de número nueve Lo que van a hacer es, van a tener que venir un objetivo, uno solo Lo que va a hacer acá, así ya marca una lista, una lista Entonces, ustedes vienen para acá, pero viene uno, por ejemplo, en ella, que es la que va a empezar Y ella va a ir allá, como se le ocurre De rodillas, con miradas, con las patas, haciendo la palestrugada Pega con los argentinos, que es por el pez, como quiere, viene acá La que sigue, inmediatamente, tiene que venir acá, pero de una forma diferente a ella La que sigue, a una forma diferente a ella, y a ella Y así se dice a ella Entonces, rápidamente con el cuerpo en esta hora, y tiene que venir acá Y cada uno con una forma diferente, ¿se entiende? O sea, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13, 18, 20, 22, 23 son más diferentes. Si no se pongan en cuenta, el tema es cerro, es intentarlo. Cualquier cosa que se trable mucho, bueno, yo no puedo llegar a jugar con algo. ¿Está? Pero el tema es, ven acá. Cada uno viene, se queda acá. Sigue la compañía. Y ustedes observen. ¿Está? ¡Vamos! ¡Ahora! 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 Gracias. Gracias.